Hoy 27 de noviembre celebramos la fiesta a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta devoción de llevar la Medalla Milagrosa nació según la tradición, después de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Lavauré. Cuentan que en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, mientras esta hermana religiosa dormía, un niño la despertó, quizá el ángel de la guarda, y le pidió que fuera a la capilla y allí se encontró con la Santísima Virgen María y conversó con ella. Se sabe a ciencia cierta que realmente se despertó y fue a la capilla. No fue que se soñó que se despertó y fue a la capilla. La iglesia hizo estrictas investigaciones que así lo confirman y ella asegura que no fue un sueño, sino que todo fue real, que ella tuvo el privilegio de hablar con la Santísima Virgen María. También afirma ella que la Virgen le dijo que la había escogido para una misión muy especial en favor de la salvación de la humanidad. El 27 de noviembre de ese mismo año, el año 1830, volvía Santa Catalina a tener otra aparición de la Virgen y la Virgen le revela la forma de la medalla que ella quiere que se difunda como un símbolo de que ella como madre nuestra estará intercediendo por nosotros que somos sus hijos si llevamos ese símbolo de nuestra afiliación a ella. En torno a ella apareció una frase que luego se convirtió en ejaculatoria. La frase decía, Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En la medalla aparece María de pie sobre un globo como reina y señora de todo lo creado. Sus pies aplastan la serpiente para proclamar que Satanás y todos sus partidarios no tienen nada que ver contra ella. Al reverso de la medalla tiene 12 estrellas que rodean la M, una M grande, de la que surge una cruz. Debajo hay dos corazones, el de Jesús y María, de los que salen llamas de fuego. Un corazón está coronado de espinas y el otro perforado por una espada. Las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, que representan a la iglesia entera en torno a María. También alude a las 12 estrellas que vio Juan alrededor de la corona de María, según lo que nos narra el libro del Apocalipsis. Esta medalla tiene un significado muy especial. Antes tenía otro nombre, era llamada Inmaculada Concepción. El globo debajo de sus pies significa reina de cielo y tierra. El globo en sus manos, el mundo ofrecido a Jesús. La cruz, que es el misterio de la redención. La M, símbolo de María, de su maternidad. Hay una barra también cruzada. Esta letra es del alfabeto griego, que juntos, todo ello forman la Madre de Jesucristo. Qué hermoso es conocer el significado de esta medalla. Con la aprobación de la iglesia, las primeras medallas fueron creadas en el año 1832 y difundidas en París. E inmediatamente las bendiciones y los favores empezaron a aparecer en quienes llevaban la medalla. Se dieron muchos milagros y muy buenos acontecimientos. Que quienes llevaban la medalla los atribuían como verdaderos milagros por intercesión de la Virgen. Y la gente, viendo lo que ocurría cuando llevaban la medalla, sobre todo, que todo les salía bien. Que inesperadamente podían ver la mano de Dios actuando en ellos. Empezaron a llamarla la medalla milagrosa. En 1836 se emprendió una investigación canónica en París. Declarando que, sí, que las apariciones eran auténticas. Que realmente se le había parecido la Santísima Virgen a esta hermana. Hay que explicar que la medalla milagrosa no es un amuleto de buena suerte. Más bien es un signo que da testimonio de la fe y la confianza en Dios. La medalla no se comercializa. No se puede vender buscando ganancia económica. Es devocional. Y en muchos lugares se da gratis como un signo de nuestro amor a la Santísima Virgen María. Y nuestra revelación filial a ella. Cabe también destacar que esta medalla, este signo de amor. Donde la Virgen María, pues, se le aparece a esta santa. Es más bien un signo de fe en cada persona que la aporte. Sabiendo que Jesús es el que siempre camina con nosotros. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de Santa María, también nosotros seamos obedientes a sus mandatos hasta que lleguemos a gozar de su presencia. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.